La matocis! La matocis! No tú, vos, vos! Vuelve alas! Y tus paticos Tú, 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 tú y las patas, las patas No este los paticos Abusador. Toma, toma, toma. Toma, patito. Toma, toma. Me despulso. Me muero. Abusador. De verdad. Abusador. Va un poquito más. No tú. No te voy a dar a ti. Toma. Papatokis. Abusador. Tú no entiendes que... Toma. Vete ya. Te dispame ya, mira. O sea. Toma, chico. Toma. Toma. Me mereces. Qué fastidio. Chiquitico, chiquitico. Chiquitico, son muy grandes. No, no sé. Mira, este pan. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ya que tu mamá tenga. Oh, mi cariño. Ajito. No te hace nada. Lo que quieres comer. Abusador. A ver. Hártelo aquí, mira. Ven. Venga para acá. Te lo garras de la mano. Abusador. ¿No te duele? ¿No me duele? Ya va. No, no. Tengo miedo. No, no. No, no. No me gusta cuando tiene las cosas rojas. Ese es un macho. Sí. Y esa es la mamá, ¿verdad? Abusador. ¿No te dolió? No me dolió. No. No. Dame un poco. Te quiero dar a los paticos. Te va. No, me estás haciendo. No. Aguito, gárralo de tu atención. Yo no tengo más. Yo no tengo más. No, 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 no. Toma. Oh, my God, oh, my God. Ok, lo voy a hacer. Oh, my God. ¡Arrieto! ¡Arrieto! Voy a traer la patina, señor. ¿Vas a traer qué? La patina. ¿Para qué? Se lo podía robar a alguien. ¿Eh? Se lo podía robar a alguien. ¿Arieto no te da miedo? No. Muy bien, mamá. Viste como lo agarra en el aire, mira. Toc, 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 toc. Viste como lo agarra en el aire, mira. Ok, le voy a dar de la mano. Toma. No te muerde. Toma. No tengo más. No te muerde. No, no muerde, no muerde. No, no puedo, no puedo. Toma. Oh, my God. Tú dale, tú dale de la mano. Mira cómo lo hace. Venga, pa' acá. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Mira, mira, ven. Pato. Y nos volvemos. Coge. Ok. Lo voy a hacer. Dale. Lo voy a tratar. Date una mano. Oh, my God. No. Has visto. Mira. Claro, porque él viene a caer. Si eres cobarde. No tengo más. Vamos. Chao. Chao. Chao.